Los deportes en el gobierno de la línea. En la Serie Mundial, un Johnny Cueto brillante catapultó a los Reales en el segundo juego. Deportes. Blindado por el aliento de sus fanáticos, el dominicano Johnny Cueto contrarrestó con solvencia los bates de New York al lanzar la ruta completa y los Reales de Kansas City volvieron a venir de atrás para llevarse ayer miércoles un triunfo 7 a 1 sobre los Mechs y quedar a la mitad del camino de conquistar su primer campeonato de la Serie Mundial en tres décadas. Deportes. Cueto permitió una carrera, dos Hicks con tres boletos y cuatro ponches. Luego de que fuera vapuleado en su apertura previa en Toronto, por la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el derecho dominicano encontró cobijo en el Cufan Stadium con los fanáticos coreando su nombre cuando salió para encargarse del noveno inning. Para esto me trajeron, dijo Cueto, yo estoy aquí para ganar una Serie Mundial. También le dedicó su victoria a su compatriota y compañero de rotación, Edinson Volquez, quien la noche previa salió a lanzar seis innings apenas horas antes del fallecimiento de su padre. Esto va para ti, Edinson. Su papá y su familia, dijo Cueto. Deportes. Y en el béisbol de la República Dominicana, las Estrellas Orientales superaron a los Tigres del Licey y son líderes. Félix Pie negoció un boleto con las bases llenas que decidió la victoria 2-1 en diez entradas de las Estrellas Orientales sobre los Tigres del Licey. Deportes. Durante un encuentro celebrado en el Estadio Quisqueya. En otro partido, los Leones del Escogido continúan imponentes. En Santiago, los Leones del Escogido confirmaron su buen momento al despachar a las Águilas Sibaeñas cuatro vueltas por tres. Deportes. Esa fue la sexta victoria seguida para los Leones, que contaron con un cuadrangular solitario del importado Austin Heger. Y en la Romana, los Gigantes del Cibao se valieron de un rallying de ocho vueltas en el séptimo episodio para vencer anoche 12-4 a los Toros del Este. Hanser Alberto batió tres hits, incluido un doble y remolcó cuatro vueltas para los Gigantes, que se llevan ahora dos triunfos en línea. Deportes. La Serie Mundial se traslada a Queens. Mañana, los Mecs frente a Kansas City. Hoy, en el Béisbol de la República Dominicana, los Tigres del Licei se enfrentan a los Toros a las 7 y 30. Los Deportes. José Manuel Canalda. La Serie Mundial se traslada a la República Dominicana. Gracias por ver el video.